Muy buenas tardes tengan todos y bienvenidos a América Noticias, les saludamos Yossi Galindo. Y Juan Manuel Cao, muy buenas tardes. Los políticos nos aman, como tú dijiste el otro día que la lluvia nos amaba, pues los políticos están igual que la lluvia. ¿Y por qué será? El estado de la Florida es clave para ganar las elecciones, por eso el presidente Obama está aquí hoy nuevamente. Y la esposa de Romney, pero de ella hablaremos más adelante. Empezamos nuestra cobertura con Nara Rosa y la visita presidencial. Adelante Nara, desde la Universidad de Miami, ¿verdad? Seguro que sí, aquí estuvo Obama, se fue a las 4 en punto de la tarde. Y fue un discurso típico de campaña donde resaltó los logros como presidente en los últimos cuatro años y le pidió a los votantes floridanos que les den su voto. Él quiere continuar la labor que dice que no ha logrado terminar hasta ahora. Pero él vino a hablar principalmente a aquellos votantes, aquellos electores que no están muy decididos todavía. Un jovial y energético presidente Obama subió al escenario del Bank Atlantic. Es la segunda vez que Obama visita la Universidad de Miami en tres semanas. Creo en ustedes y necesito que continúen creyendo en mí. Necesito que me ayuden a terminar este trabajo. Y vamos a ganar la Florida para demostrarle al universo por qué Estados Unidos es el país más grande del mundo, dijo Obama. Esta visita se produce solo una semana después de que su contrincante Mitt Romney le ganara en el primer debate televisivo. Y el propio presidente admitiera en esta misma universidad que su mayor fracaso ha sido el no haber logrado pasar una reforma migratoria. Pero aquí confían que cumplirá su promesa en el segundo término. Lo que yo deseo es que él tiene cuatro años más porque necesita terminar lo que él empezó. Obama llegó cargado de optimismo y sus palabras de aliento fueron para todos esos jóvenes floridanos que necesitan de fondos federales para pagar por su educación. 61% de estos jóvenes esperó más de media hora en línea para recibir boletos de entrada para ver al presidente. Sí, es muy importante poder ver al presidente y el plan electoral que va a tener y explicar cuáles son los planes que él tiene para tener un mejor futuro en este país. Es muy emocionada, muy emocionada porque creo que es un gran líder, creo que es una persona con mucha proyección en Europa también y creo que es una gran oportunidad. Obama lanzó fuertes críticas a su contrincante Mitt Romney. El gobernador Romney cree que no estamos prestando atención y dirá cualquier cosa para cerrar el negocio, pero nos ofrece lo mismo que nos causó el problema. Pero Obama no solo intentó llegar al corazón de los aquí presentes, sino también al de los votantes de la Florida, donde Mitt Romney lo ha alcanzado en las encuestas. El presidente hizo hincapié en su plan para beneficiar la economía que se nutre de la clase media y lo logrará, según él, generando empleos y ampliando oportunidades para los estadounidenses. A mí me parece que ha empezado un buen camino. Cuando uno mira la economía donde estaba, cuando él agarró y a donde está ahora, el presidente ha empezado un camino importante y ahora lo que hay que completar es el trabajo. Bien, Obama debe estar en camino si no llegó ya al centro de Miami, donde participarán en un evento de recaudación de fondos. Ahí Eva Longoria será la anfitriona y también contará con la participación de la percusionista Sheila y todo eso cuando hablábamos de los hispanos y de lo importante que son los hispanos en estas elecciones para Barack Obama. Y esas dos son figuras muy grandes en nuestra comunidad. Además, un día importante hoy que el presidente está aquí es el día del debate vicepresidencial. Eso ocurrirá en Kentucky y América TV se los traerá a ustedes en vivo. Yo, por mi parte, estaré aquí a las seis de la tarde en AN6, así es que los espero. Regreso ahora al estudio con ustedes, Josie y Juan Manuel.